B-Win Pues últimamente en el Vicente Calderón todos son buenas noticias inclusive que Falcao no tiene una lesión de de gravedad, simplemente pues ha notado algo en la pierna y estará apto, casi en breve más buenas noticias, tengo datos aquí, 18 victorias seguidas empatados, no, sin perder 18 victorias seguidas en casa 948 minutos en batido bueno, la mala noticia está con todo eso, 8 puntos del líder, realmente está guajando una temporada que en circunstancias normales andaría líder o prácticamente, pero lo que pasa no son circunstancias normales tampoco fue una circunstancia normal, visto lo visto, que Barça pierde en Anoeta, pero el líder de Madrid está guajando una temporada brillante y esas cifras lo que más me llama la atención 18 victorias consecutivas, sin salpecarlo con un empate en 948 en batido habla de solidez pero cuando me viene a mente el juego de Madrid no es un equipo defensivo es un equipo hasta ofensivo en un asento de mucha creatividad no cometen estupideces bueno en Mallorca el primer partido del año que cedió dos puntos con una estupidez en los últimos minutos pero eso ha sido solamente un pequeño blip en el horizonte de un gran Atlético de Madrid BWIN BWIN